saluditos cordiales estamos acá una vez más visitando ciudad obrera la emblemática ciudad obrera y nos hallamos con maricela maricela que ha enfrentado distintas crisis de salud y a maricela como le ha ido más o menos qué significa más o menos y este cómo se llama yo me llamo niño 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 señor qué pasó niño yo pensé que estaba asustado tranquilito cuando tiempo ya de detener al niño ya un año a un año agarró algo cachorrito ya estaba pequeñito todavía mamá ya es adulto hoy sí cosa seria pero no 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 sale a buscar gatitas yo le digo no ahorita no estaré tranquilo sí me dice le falta otro año no pero ya es que de un año los gatitos sí pero gracias a dios me ha salido tranquilo es si no es muy noviero no 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 andas van a los techos ahí fíjese que no para cómo no sale y se mantiene vaya adentro aquí está el niño para ser y el niño pues sí bueno entonces me decía más o menos y eso qué significa que hace poquito me quiso dar derrame facial y como qué fue lo que experimentó él cómo se dio cuenta de que era eso bueno fíjese que tuve un sueño bien raro entonces entonces cuando desperté y quise hablarle a mi hijo que ya no podía o sea no podía hablar no se me trababa la lengua entonces le quise ver dicho el sueño pero él me decía que me calmara y el corazón me palpitaba mucho demasiado y si nos asustamos entonces yo le quería decir el sueño a él que yo tuve pero él me decía que no que no hablar y que me esperara no el siguiente día me fui al hospital y me pusieron unas dos inyecciones me dijo la enfermera la doctora perdón de que me había querido dar principio de derrame y qué fue lo que soñó pues fíjese que fue un sueño un sueño tan rarísimo que soñé con mi nuera y el bebé mi nietecito que íbamos en un microbus entonces este bien raro un sueño porque le digo yo a él de que yo soñé que me voy a tirar pies entonces este me dio el muchacho el motorista no me dijo no ahorita no no puedo me dijo parar medio porque no está el semáforo en rojo y eso era el sueño que le iba a contar a él pero o sea no podía contar no podía hablar no no podía hablar y si así hablaba pero me costaba el hablar o sea cantar también a demasiado sí y si éste tarde en poder reaccionar de nuevo porque le diberán como las tres de la madrugada y eran las cuatro y yo todavía así pero él me decía que me calmar ya yo fui un poco calmándome y respirando pero sí ese bien pero es horrible luego fue a la consulta y que le dijo el doctor que me dijo la doctora de que tuviera un gran cuidado que no me preocupara mucho me dice porque quizás tiene muchísimas preocupaciones yo le dije que se vea entonces le dio porque le quiso dar me dijo este derrame hacia hacer solo en una parte sí así me dijo y entonces me pusieron la inyección porque me dijo de que que eso había sido y cuáles son las las preocupaciones más más fuertes de doña maricela pues fíjese que son varias pero me preocupa a mí este no poder ahorita puedes trabajar vea este como le conté la vez pasada por lo de la champita pero yo sé que dios provee y dios tocó corazón y hace poquito un favor le dice el gallito bien que nos dejes grabar tranquilo pero no es mí entonces me regalaron quiero ver cuatro grandes y tres pequeñas entonces ya con eso yo digo de que aunque me quede pequeña la champita pero sólo que le mencione la chicha ya él se asusta verdad que sí sí apoya le vamos a mencionar eso entonces su meta digamos es levantar la la champita como dice y establecer ahí su chile negocio para tener ahí ingresos pueden que sea no mucho pero algo a nada entonces la situación está de no percibir ingresos de ningún lado obviamente le va generando un estado de preocupación que se aflige mucho y eso podría pues complicar aún más su vida pues su estado de salud para los amigos que no lo saben marisela tiene un cuadro de diabetes verdad si hay un pie diabético ha luchado yo sé que todavía no no camina no puede caminar pues no puede afirmar el pie inclusive ha estado en riesgo de que le digan hay que quitar el pie gracias a dios eso no no ha sucedido sí pero además ahora está el riesgo de un derrame facial que ya tuvo el primer aviso pues y no quisiéramos que eso se que eso vaya vaya a regresar verdad no no primeramente dios que no sí porque le dijo la doctora me dijo tiene que estar más tranquila yo sé me lo que todos me dijo tenemos preocupaciones medio pero acuérdese que tienes un niño pequeño me dice porque le conté entonces lo que tiene que hacer me dice ya va a ver me dice que yo va a proveer me dice pero ahorita no yo lo que quiero que usted esté lo más tranquila que pueda me dice esas inyecciones que le van a poner le van a ayudar me dice si yo se haya visto un poquito la mejoría pero si no es el sencillo puedes enfrentar estas circunstancias situaciones que vienen a la vida de uno muy durísimo porque o sea uno solo entonces está siempre en pie el proyecto de levantar la champita vender algo y no andar como antes bueno usted ya intentó la venta muchas veces de ir casa por casa pero también esto le ha generado situaciones con su pie si así es porque o sea se vende más rápido pero como le digo hay ventaja y desventaja porque ya me pasó ya me sucedió dos veces en el mismo tiempo entonces no es como estar en un lugar establecido donde se preocupa nada más por tener abastecido ahí si la gente que va pasando hacer ahí las cositas los antojitos y en un solo puesto pero nosotros vamos a regresar en breve con doña marisela para que nos continúe contando su proyecto volvemos